Donde mi mamá y yo salí, y con los niños míos, lo tenía su papá, me lo había llevado. Porque ahí no había, yo tenía el tanque cerrado, todo, yo tenía todo bien puesto, yo nunca dejé de que nada, y el switch, yo siempre lo bajaba, porque el switch estaba en la puerta, y el contador a veces sonaba, y yo cogía miedo y salía, a veces ni amanecía aquí, con miedo a eso mismo. Y el alambre, ellos vinieron a conectarme la luz, la gente del norte, y me dejaron el alambre así, casi guindando, pegado de la casita, y era una casita de madera, eso coge fuego de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!